El hasta ayer presidente de Irán, Ibrahim Raisi, falleció este domingo tras el accidente del helicóptero en el que viajaba que tuvo que aterrizar forzosamente en el noroeste del país. Una búsqueda de horas que finalizó con la confirmación de la muerte del líder ultraconservador a sus 63 años. La noticia causó conmoción entre sus aliados y muestras de apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Para analizar el impacto de esta noticia conectamos con Anahita Nasir. Ella es politóloga y activista. Bienvenida a France 24. ¿Qué significa para Irán y para el Ayatollah Ali Khamenei la muerte de Raisi? Hola, buenas. Para Khamenei es la pérdida de su posible sucesor. Estamos hablando que Khamenei, líder supremo, tiene 83 años, está en un estado de salud muy precario y siempre se pensó que Raisi era como su máximo o posible sucesor. En cuanto a política interior de Irán, bien, ya lo ha dicho esta madrugada Khamenei, se activan los mecanismos de las estructuras políticas para que no haya un problema de legitimidad. Se ha puesto al vicepresidente Mohbar como interino y dentro de 50 días habrá unas elecciones. Así que, en principio, todo en orden en cuanto a estructura. Le pregunto entonces por qué Raisi era considerado justamente como el posible sucesor de Khamenei. ¿Cuál era su relevancia en esta relación con el Ayatollah? Raisi siempre ha tenido, desde los comienzos de su carrera, porque empezó muy joven, teniendo como unas características que, según Khamenei, podían cumplirse para ser su sucesor como líder espiritual. Porque lo cierto es que no hay muchos candidatos actualmente, otro de ellos podía ser el mismo hijo de Khamenei, sucesor. Raisi nunca le ha temblado el pulso a la hora de ejecutar las órdenes, a la hora de ser muy represivo con todas las posibles disidencias que han existido en Irán a lo largo de los años. Estamos hablando que Raisi empezó con 20 años, por lo tanto, desde los comienzos de la propia Revolución Islámica estuvo presente en diferentes cargos del aparato político. Si pensamos en Raisi, ¿cuáles son las principales políticas o medidas por las que va a ser recordado dentro de Irán? Seguramente será recordado por su alta represión contra toda la disidencia. Ya se demostró que ha formado parte de los comités de la muerte, que oscilan los muertos de esas firmas, de esa purga política en el año 88, entre los 4.000 y los 30.000 prisioneros políticos de dos cárceles cerca de Teherán. Será recordado por haber sido el presidente durante el cual se lanzaron ataques a territorio israelí y será recordado por la gran represión contra las mujeres en particular y la violación de los derechos humanos que a lo largo del 2021 ha demostrado. De hecho, con él, en 2023, hubo 843 ejecuciones conocidas. Bueno, y desde la comunidad internacional hay fuertísimas críticas a la figura de Raisi desde antes de liderar el gobierno, ya como usted lo estaba diciendo. ¿Cuál es su papel si lo vemos en la escena internacional? Raisi, al comienzo, durante su campaña electoral, decía que con él se acabarían o se levantarían las sanciones internacionales, sobre todo las norteamericanas. Pero lo que sí que es cierto es que ha demostrado seguir el patrón de considerarse oposición al gran enemigo que es Israel y a su segundo aliado que es Estados Unidos y al querer ingerir en la política exterior de los países del Oriente Medio no de forma directa sino indirectamente con financiación, armamento, logística o entrenamiento a diferentes grupos de la zona. Raisi, al final, ha demostrado cumplir con las líneas más represoras y más combativas del régimen durante su mandato, sobre todo. Bueno, ahora vemos este nombramiento del primer vicepresidente como lo estipula la Constitución y el visto bueno del Ayatollah Ali Khamenei y es ahora entonces Mohamed Mokber quien asume como presidente. ¿Quién es él? ¿Qué representa esta figura? Se representa la continuidad absoluta del régimen porque fue un cargo elegido por Raisi a la hora de formar gabinete. No hay que olvidar que en el mismo accidente del helicóptero también ha muerto el ministro de Asuntos Exteriores, una persona muy combativa, muy represora, que siempre ha negado cualquier violación de los derechos humanos en Irán, sobre todo desde la muerte de la joven masa Gina Amini en el 22. Por lo tanto, ahora este nombramiento de este presidente interino hasta nuevas elecciones va a significar una continuidad del régimen y Khamenei lo tiene clarísimo y no tenemos que olvidar que el régimen iraní está construido sobre la base de diferentes entramados de instituciones políticas que lo que permiten es que el régimen se controle y se filtre y se mantenga y lo tenga todo muy bien atado. Por lo tanto, Mohbar no va a representar en absoluto ninguna sorpresa. Y los candidatos que se vayan a presentar y el posible nuevo presidente tampoco va a ser una sorpresa porque pasan el filtro del Consejo de Guardianes y por lo tanto será alguien del régimen. Pero entonces, hablando de Mohbar, ¿es una figura netamente administrativa que llega a reemplazar al presidente fallecido y su principal objetivo es esta convocatoria de elecciones o podemos esperar que tenga algún poder adicional? En absoluto, porque incluso en el caso que siguiera Raisi tenemos que pensar que a pesar que el presidente de la república en Irán es la cara visible del régimen y está votado por sufragio universal directo cada cuatro años la realidad es que el poder absoluto lo ostenta el líder espiritual Ali Khamenei que toma las decisiones en todos los demás ámbitos. Entonces, Raisi que era una figura que tenía un perfil político propio que se había ganado a pulso su reputación y era muy partidario del régimen, en este caso Mohbar no va a suponer ninguna sorpresa ni va a conseguir un perfil propio en estos 50 días. Al contrario, lo que van a hacer es gestionar de forma administrativa y política para que todo se dé una continuidad y llegar a las elecciones. La verdad es que Ali Khamenei está al vértice de este entramado de instituciones políticas y es el que tiene la última palabra en seguridad, política exterior, el tema nuclear, la economía, el ejército. Por lo tanto, allí no ha habido ningún movimiento. Pues a Nadita Nasir, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a vosotros, buenas tardes. A ustedes muchas gracias por su sintonía, breve pausa, ya regresamos.